Sánchez. No, no, no. Marquesi Jr. ¿Quién habla? ¿Lola? Ah, sí, ¿qué crees? Bien, bien, estupendo. Bien. No, 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 no puedo, no puedo. Está, está, está en el baño. Está en el baño, no, no sabe, está, está como, está como, muy, muy descompuesto. Está, comió morcichi, ya. Sí, bueno, 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 le digo. Sí, chao. Martín, Martín, me estás haciendo doler, te estás emocionando pa'l carajo. Pará, Pablo, pará, pará. La belleza duele, ¿entendés? Sí, sí. La belleza duele, pero tranquilízate, son cinco minutos nada más. Si vos ponés mala onda, te sale mal el baño de crema. Sí, Martín, yo me voy a quedar pelado, eso es inevitable, pero me estás arrancando los pelos. Tenés buen semblante, Pablo, tenés buen semblante, lo siento, ¿entendés? Acá, lo siento en las papilas. Sí, ahora yo te... Pero pará, pará, yo te vi en la tele, el pelo te sale como pajoso, ¿entendés? Y está bien lo que decís, tenés como un dicho, tú así, tú así, pero le tenés que dar como un marco a tu cara, ¿entendés? Dejame que te haga este masajito. Martín, 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 ¿no nos deberíamos ocupar de lo que nos tenemos que ocupar? Tranquilo, tranquilo, dejame. Sí, pero Martín, no hay nada, no hay nada que hacer con el pelo, se me cae, se me... Se me cae Martín el pelo. Escuchame, esto tiene olor a sobaco de simio, ¿está bien? Sí, pero te va a quedar diván. Sí, sí, está bien. ¿Por qué no nos ocupamos de buscar alguna casa o algo? ¿Para qué? ¿Para qué si el tío cuántas veces nos echó? ¿Qué mirá? ¿Qué mirá? Toda la sota tenés, ¿eh? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Toda la sota, Pablo. A ver, moví así. ¿Qué me moví así? Me quedó palo horto, me quedó. Me quedó palo horto. Toda la sota, me moví así. ¿Qué sota? Me moví vos, la, 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 la. Dale, Pablo, Pablo, vos fijate, vos fijate el volumen, el volumen que te quedó. ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? 20 guanaco me escupieron, ¿volumen? Bueno, no tengo más nada.